Bienvenidos a NS Noticias. Hoy estamos generando nuestra emisión desde el departamento del Valle del Cauca. Yo me encuentro en Cali. Como escenario tenemos la ermita de la ciudad de Cali, una construcción estilo gótico dedicada a la Virgen de los Dolores. También mi compañero Yair Espitia se encuentra en otro lugar del departamento y lo saludamos. Yair en Buga, adelante. Hola Marcela y televidentes. Estamos a solo una hora de Cali, aquí en Buga, y estamos en la plaza central de la Basílica del Señor de los Milagros de este bello municipio del Valle del Cauca. Y es que este templo, esta basílica, tomó así su título otorgado por el Papa Pío XI en el año de 1937. Y desde esta plaza también generaremos información relevante del Senado de la República. Pero antes, volvemos contigo Marcela en Cali. La ciudad de Cali fue fundada en 1536 por Sebastián de Belalcázar. Los caleños aman su ciudad, sobre todo en esta época del año, porque se avecina la feria. Así es Cali. Lo que hace que Cali sea Cali y lo demás Loma son sus diversos lugares para visitar, su cielo y en especial su gente. El Vallecaucano es abierto, es una persona muy alegre, una persona que respira confianza, alegría en forma permanente. Que si digamos a alguien necesita una ayuda, nosotros siempre vamos a estar ahí para ayudarles. Y es que los habitantes de la capital vallecaucana se destacan no solo por el acento, el gusto por la salsa, la fiesta, el chontaduro o el cholao, sino también por otros rasgos culturales. Es la segunda ciudad negra de América Latina después de Salvador de Bahía. Esa presencia afro en la ciudad inciden muchos factores en la gastronomía, por ejemplo, pero también en la sonoridad de esta ciudad. Todos esos valores, todas esas características nutren la cultura del país. Cali, la sucursal del cielo, es una de aquellas frases que pasó de ser una línea de una canción dedicada a la ciudad. Es un adjetivo con el que incluso internacionalmente se usa para referirse a aquel valle que alberga al río Cali, al cerro de las Tres Cruces, la iglesia de la ermita, a las gatas y a un clima que para muchos es inigualable. El clima es fantástico. Estoy de Canadá, así que es muy bonito. El convenio marco de la Alianza del Pacífico consolidará al Valle del Cauca como uno de los departamentos más competitivos del país y con más proyecciones hacia futuro. El acuerdo marco del Tratado de la Alianza Pacífico se convierte, según el senador Roy Barreras, en el principal referente de competitividad y de desarrollo para el Valle del Cauca. En el centro de América Latina está el Valle y es nuestro puerto de Buenaventura y nuestro puerto aéreo del Bonilla Aragón el sitio más cercano al Asia. El puerto de Buenaventura será uno de los más beneficiados. El Valle se preparará con nuevos proyectos de infraestructura que le permitirán nuevos retos en la apertura de mercados. Una segunda pista en el aeropuerto Bonilla Aragón, la conclusión de la vía de Buenaventura y sobre todo la vía multimodal entre el Pacífico y la Orinoquia. Para Barreras, el Valle del Cauca jugará un papel fundamental en el posconflicto, pues según cifras oficiales, más del 60% de los futuros desmovilizados se encuentran en el suroccidente del país. Hay que prepararse para esa desmovilización, prepararse para la generación de empleo y asegurar que haya control del orden público y de la seguridad ciudadana. Es el principal reto del próximo alcalde de Cali. La salud de los vallecaucanos preocupa a los senadores de esta región y ellos le pidieron al gobierno nacional medidas efectivas y urgentes para sacar de la crisis en la que está inmerso el Hospital Universitario del Valle, el principal centro médico del suroccidente del país. Uno de los causantes de la crisis del principal centro hospitalario del suroccidente del país es la deuda de las EPS que hoy alcanzan los 130 mil millones de pesos. De los cuales 41 mil millones de pesos son de EPS ya liquidadas, como es el caso de Cali Salud, Selva Salud. Salvar a Levaristo García es un verdadero milagro, se requiere más que voluntad política recursos que lo oxigenen financieramente y lo saquen de la crisis. Necesitamos reformar el modelo, el modelo de salud no aplica, no funciona y por eso una ley que dé vida a los hospitales universitarios de Colombia. El gobierno nacional es consciente de la enfermedad de este paciente y por eso busca el remedio que lo reanime. Buscar una línea de crédito que tenga aval de la nación para que el Hospital Universitario del Valle pueda acceder a un crédito que le permita tener mayor capital de trabajo y la segunda aumentar los recursos de un fondo que existe en el sistema de salud que se conoce como FONSAED. Mientras las soluciones definitivas llegan al principal centro hospitalario del sur-occidente del país, este seguirá luchando para no desfallecer. La industria azucarera del país está basada aquí en el Valle del Cauca, que es la principal base económica de esta región del país. Nuestra compañera Ana María Sandoval hizo un recorrido junto con el senador Carlos Fernando Motoa por uno de los ingenios. La agroindustria de la caña de azúcar es uno de los sectores industriales que genera mayores beneficios al crecimiento de la economía colombiana. Es una industria innovadora, una industria de emprendedores, una industria que ha generado el desarrollo y el fortalecimiento de la economía en el Pacífico colombiano. Esta agroindustria no solamente es generadora de empleo, sino que además sus trabajadores son bien remunerados frente a otros sectores agrícolas. Un cortero de caña de azúcar puede recibir mensualmente un millón 700 mil pesos. 23 años llevo en el corte de caña, donde gracias a Dios me he sostenido con el trabajo que hago a diario. De la mata de caña dependen además en Colombia 350 mil familias del sector de la panela. Por eso el senador Carlos Fernando Motoa hace un llamado al gobierno para proteger esta industria. La disminución en los aranceles para importación de azúcar atenta contra la generación de empleo, repito, un empleo de calidad, porque se va a traer azúcar más barata afectando al productor nacional. Son más de 180 mil empleos que genera este sector agrícola de Colombia. Sus trabajadores piden protegerlo. Por cada empleo generado por los ingenios azucareros en sus plantas de producción, se generan 28 empleos adicionales en otros sectores de la economía. Los ingenios generan 265 mil empleos a través de toda la cadena productiva. Por eso insisto, y así lo ha hecho la bancada de Cambio Radical, así lo ha hecho el Senado de la República, llama la atención del gobierno nacional para que apoye este sector agrícola. Hoy, más de 2.700 cultivadores de caña están agrupados en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda y Quindío. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. El buen desempeño fiscal del Valle del Cauca y el pago de la deuda le permitieron a este departamento, según su gobernador, dar un salto del puesto 26 al tercero en el país. Hemos pagado el 90% de la deuda, quedando solamente por pagar un 10%. Ahora, el Valle no solo se ubica en los primeros lugares a nivel nacional en el buen manejo de los recursos públicos, sino también que logró pasar de categoría primera a especial. Pero a la vez recupera un puesto de honor en la categorización que hace Planeación Nacional de los mejores departamentos con el manejo fiscal. Para Juan Manuel Obregón, secretario de Hacienda del departamento, lograr posicionar nuevamente al Valle en el contexto nacional fue una dura misión. Eso obviamente nos permitió ya eliminar el fantasma de embargos, de las cuentas y poder generar institucionalidad y gobernabilidad. La nueva administración tendrá que llegar a pagar una deuda pública de 68 mil millones de pesos de una cifra que está en más de 640 mil millones. Y en nuestro segmento, la gente dice, le preguntamos a los ciudadanos en Cali, ¿qué le hace falta a la ciudad o a la misma ciudadanía para que puedan disfrutar plenamente de esta temporada navideña? Colombianos preguntados en la capital vallecaucana creen que para gozar con plenitud la Navidad hay que tener de presente valores como el respeto, la cultura ciudadana y la unión familiar. Hay que devolver a la esencia, a la familia, reunirse con su familia, con los que no ve hace muchos años, arreglar la casa así sea algo sencillito. Hay gente que es como muy incrédula en la Navidad, en lo que siente, en la familia. Más conciencia de lo que estamos celebrando realmente que es un mes de recogimiento y perdón. ¿A mí qué me hace falta? Mi familia, sí, porque mi familia no la tengo acá. La ciudad esté más unida, que cuando tengamos a ver el alumbrado las calles estén limpias. A la gente le hace falta más que todo la humildad, la hermandad, eso es lo que le hace falta. Que el espíritu de paz de esta Navidad sea el comienzo de la esperanza por un nuevo país, es el deseo del Senado de la República. Y desde Cali presentamos el balance de este primer semestre de la legislatura. Jairo Jacome nos cuenta. Para la presidencia del Senado, esta legislatura es quizá una de las más importantes por los proyectos aprobados para la paz y el beneficio de los colombianos. Paz. El gobierno queda con los mecanismos para refrendar los eventuales acuerdos que terminarán, estoy seguro, firmándose en La Habana. Medio ambiente. La aprobación de la prohibición de minería en páramos y en zonas de humedales. Humedales. Economía. El gobierno aplica un acuerdo que es bien interesante, que es la norma contra la corrupción transnacional. Condiciones laborales. Jornadas laborales de 12 horas para que estos vigilantes tengan más tiempo con sus familias. Para esta legislatura fueron citadas las sesiones extraordinarias para trabajar la conciliación del proyecto CIDRES, el caso del magistrado Pretel y otros foros de paz. A lo largo de este periodo legislativo, el Senado discutió varios proyectos de interés nacional, como el plebiscito para la paz, la ley animalista e incluso la ley Natalia Ponce. A continuación, la mesa directiva del Senado hace el siguiente balance. Con 132 proyectos radicados en el segundo semestre del 2015, la primera vicepresidente del Senado, Nidia Marcelo Sourio, calificó el balance de este periodo como positivo. El acto legislativo para la paz, el plebiscito. En el transcurso de estos seis meses se realizaron 39 plenarias, donde se aprobaron leyes importantes como la de maltrato animal y la ley Natalia Ponce. A las mujeres, las violentas no les vulneran su parte física, tirándoles ácidos y químicos que van en contra de la dignidad y desfiguran a una mujer. Uno de los debates más importantes fue el del alza de las tarifas de energía. Nosotros demostramos en ese debate cómo los colombianos ya pagamos para épocas de crisis energética y eso es una lucha que el Congreso se está dando. Yo aspiro que hacia el mes de enero o febrero podamos tumbar ese incremento de tarifas. Termina el periodo legislativo y la plenaria del Senado votó el proyecto de las CIDRE, son más conocidas como Zones de Interés de Desarrollo Rural, que es uno de los proyectos más importantes para el sector agropecuario. Como una prioridad que busca un modelo económico para desarrollar el campo, así calificó el senador Juan Diego Gómez la ley de CIDRE. Con esto aspiramos que se pueda desatrasar ese estancamiento que tenemos de casi 30 años en el campo colombiano y mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Pese a que la ley apunta al desarrollo de proyectos productivos, algunos senadores como Maritza Martínez tienen sus reparos. Bueno, yo no voté el proyecto de CIDRE, aunque se va a poder implementar en todo el país, sé que el territorio de la Altillanura y de la Orinoquia en general es el que va a ser objeto de mayor uso de estas herramientas jurídicas. La ley de CIDRE pasó a sanción presidencial. Y vamos ahora a lo último del Senado con nuestra directora Azucena Liebal. El senador Mauricio Liscano ha sido un abanderado del tema de las víctimas en Colombia. ¿Cómo recibe usted este acuerdo firmado entre el gobierno y la FARC? Lo recibimos con satisfacción, con alegría, porque sentimos que las víctimas fueron reconocidas en el proceso, se privilegia la verdad, va a existir reparación y especialmente nuestros victimarios se reconocen como responsables. ¿En la práctica cómo cree usted que va a hacer ese trabajo con tantas víctimas que ha dejado la guerra en Colombia? No, el sistema es un sistema novedoso, ingenioso, que yo creo que va a servir de modelo para otros procesos de paz en el mundo, pero es tan ingenioso y tan novedoso que va a necesitar digamos de una implementación muy acertada, de un control muy acertado. Senador, muchas gracias. Esto es lo último en el Senado de la República. Y hoy en Para Contar tenemos como invitada a la senadora Susana Correa. La bancada parlamentaria del Departamento del Valle ha estado muy pendiente sobre la crisis en el sector salud que se registra en este departamento. Senadora Susana Correa, ¿qué es lo que está pasando especialmente en el Hospital Universitario del Valle? Hoy tiene una crisis de iliquidez. No estamos de acuerdo con una intervención. Hemos pedido al Ministro de Salud que se olvide de esa figura. Al hospital le adeudan las EPS más de 100 mil millones de pesos. Senadora, aplicar la ley 550 sería prácticamente declarar en quiebra el Hospital Universitario del Valle. ¿Por qué no? El Hospital del Valle es uno de los mejores hospitales públicos que hay en Colombia, no solamente en el suroccidente. Allí llegan todas las personas que tienen algún grado de peligrosidad en su vida. ¿Cuál sería la salida? Es precisamente que el hospital puede hacer un préstamo basado en las cuentas que le deben las EPS con alguna entidad del Estado, pero a su vez que el Estado sea garante. Senadora, del Valle del Cauca pasemos a Casanare. Usted ha hecho una denuncia muy grave sobre la construcción del acueducto de Yopal. ¿Qué es lo que está pasando? El 30 de abril el Ministerio de Vivienda había adjudicado la licitación para volver a construir esa planta de acueducto y se lo había ganado un consorcio que se llama Avengoa JPG Yopal. Avengoa es una empresa española, Avengoa se ha declarado en quiebra en España, pero estos trabajos no se pueden paralizar, senadora, porque Yopal ha sufrido la escasez del agua durante mucho tiempo. Yo pienso que es mejor que la población espere que esto vuelva a tener un contratista que seguro va a llegar a su objetivo y no empezar a dar brincos con un contratista que está quebrado y que no sabemos si los recursos que le va a entregar el Estado para esta licitación, que son 56 mil millones de pesos, vayan dirigidos al objetivo de construir. Senadora Susana Correa, muchas gracias. Para mí fue un honor estar aquí. La próxima semana los esperamos con más invitados en Para Contar. Y hoy en el ABC les contamos en qué consiste la ley que fue aprobada y que castiga los delitos de ataque con ácido. ¿Qué establece la ley Natalia Ponce? Con esta nueva ley que pasó a sanción presidencial, se adiciona al Código Penal un artículo que tipifica los ataques con ácido como delito autónomo y no como lesión personal. ¿Qué penas reciben quienes cometan este delito? Quien le cause daño a otro, usando para ello cualquier tipo de agente químico, pagará cárcel entre 12 y 20 años. Además, quien cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica, tendrá una pena entre 20 y 30 años y multa de 250 salarios mínimos. ¿Qué protección brinda el Estado a quien sea víctima de este delito? Según la nueva ley, a mediados del 2016, el gobierno deberá reglamentar una política de atención integral a las víctimas de agentes químicos. Actualmente hay 2 mil registradas. Hay preocupación en el Senado por los altos índices nacionales de drogadicción. Es por eso que la senadora Nora Tobar alertó sobre las consecuencias y sobre lo que está ocurriendo con los jóvenes en el país. La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Colombia y es la puerta de entrada al policonsumo. Así lo aseguró la senadora Nora Tobar durante la plenaria del Senado. El 60% de jóvenes decían que es muy fácil conseguir marihuana. Todos inician con la marihuana porque creen que es inofensiva, que un cigarrillo de marihuana no hace mucho daño. Según fuentes oficiales, después del consumo de marihuana, la cocaína, el bazuco y la heroína son las drogas más consumidas en el país. Cada día son más y llegan más. Hay 450 sustancias psicoactivas en el mundo donde las están distribuyendo las mafias. Y ya de esas 450, 19 sustancias psicoactivas han llegado aquí a nuestro país, que son muy peligrosas. Ante esta problemática, la senadora pidió al gobierno nacional y a las familias colombianas prestar más atención a los jóvenes. Tenemos nosotros que ponerle mucha atención a nuestros hijos, qué cambio tienen, cuáles son sus amistades, de vez en cuando ir a recogerlos al colegio, llevarlos. Un total de 38 oficiales pertenecientes a diferentes fuerzas lograron su ascenso en el primer debate de la Comisión Segunda del Senado. Pero ¿sabe usted cómo surte todo este proceso de ascenso? En la siguiente nota les explicamos. Mediante el decreto 2091 del 23 de octubre, el gobierno notificó al Congreso el ascenso de 39 oficiales. Paso seguido, el secretario de la Corporación tuvo tres días para revisar las hojas de vida y remitirlas a la Comisión Segunda. En esta célula legislativa se pide documentación a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y a la Justicia Penal Militar sobre antecedentes de los futuros ascendidos. Una vez esa documentación reposa en la Comisión Segunda, el presidente de la Comisión asigna a los senadores ponentes de cada uno de los oficiales y se convoca a una sesión para que en el Pleno o ante el Pleno de la Comisión Segunda del Senado, todos los oficiales que van a ascender se presenten y cuenten un poco su trayectoria. Cada senador ponente entrevista al respectivo oficial asignado y se rinde un informe ante la Comisión para que decida en primer debate si lo aprueba. Posteriormente, la Plenaría del Senado decide en segundo debate. Los ascensos se realizan dos veces por año. En el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, diferentes líderes de estas comunidades se refirieron a los acuerdos del gobierno de titulación de tierras y proyectos productivos. El senador Luis Evelis Andrade acompañó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para hacer seguimiento a distintas problemáticas y logros conseguidos hasta la fecha. Si se definen como acuerdos, se precisan mecanismos y si definen recursos, se podría estar avanzando en mayor grado en el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos por parte del INCODER. Alberto Guasorna, representante de la UNIC, asegura que aunque faltan cosas por cumplir, el INCODER ha hecho un buen trabajo con su comunidad. Estamos avanzando en el caso de la UNIC con 80 mil millones de pesos que estamos coordinando para compra de tierra, para 400 constitución de resguardos. Para Juan Guillermo Valencia, subgerente de Asuntos Étnicos del INCODER, se han invertido cerca de 4 mil millones de pesos en proyectos productivos y el compromiso con las comunidades no termina. Hoy la relación hay de confianza, hoy hemos hecho equipo con las organizaciones para avanzar en los diferentes compromisos que llevamos por más de 15 a 20 años. El Senado de la República con los colombianos, para que esta Navidad se llene de amor y unión familiar. En Cali, el Senador Mauricio Delgado condecoró con la orden del Congreso en el grave caballero a los alcaldes de la Unión, Caicedonia, Toro y Versalles por su gestión administrativa en estos municipios. Recibimos este homenaje con un orgullo y con mucho cariño, de verdad, agradecerle al Senado de la República en cabeza del doctor Mauricio Delgado. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, le dio inicio a la Navidad con la novena de Aguinaldos, que fue celebrada en el Congreso con la compañía de la Mesa Directiva y el área administrativa de la entidad. El Senador Jaime Durán Barrera habló con Inés y Noticias sobre el reparo que tiene hacia el Departamento de la Prosperidad Social de Barranca Bermeja por presunta persecución laboral. El doctor Juan Carlos Guadrón, director nacional de gestión dentro del DPS, quiere hacer renunciar a la doctora Amanda Calao, directora regional en Barranca Bermeja. Ha, creo, subvertido el procedimiento para que un funcionario sea desvinculado de la administración pública. El Senador Andrés García Zucardi radicó un proyecto de ley que busca fomentar el hábito de la lectura y promueve el acceso igualitario a los libros a través de medios físicos y digitales. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿qué opina usted sobre la declaración del UNESCO al vallenato como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Pablo Rodrigo Vitovis Chavarro, justo reconocimiento a los juglares vallenatos. Luz B. Reymond, muy bueno, un orgullo colombiano, mucha alegría. Arroba Diego Conde, guión al piso 10. Es lo más sensato y glorioso por fin Colombia con nuestro arte cultural en lo alto. Felicitaciones a nuestro folclor. Envíenos sus mensajes de Navidad y fin de año a través de hashtag NSNoticias. Hoy desde el norte de Bogotá vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Enriquez Maya. Como autor del concurso de personeros, invito a participar a todos los que quieran ocupar esta dignidad para cualquier municipio de Colombia. Arroba José David Name. Cualquier labor en contra de la corrupción es insuficiente si los niños de La Guajira continúan muriendo de sed y desnutrición. Arroba Marixa guión al piso Senado. El mejor camino es regresar a nuestra vocación agraria. El crecimiento del sector es una gran noticia para el país. Arroba Honorio Enríquez. Gracias a madres comunitarias y familias del barrio 17 de diciembre en Santa Marta por permitirnos compartir felicidad con los niños. Combatiendo las adicciones, la Fundación La Luz trabaja con amor para transformar la vida de quienes han caído desafortunadamente en los excesos. En NS Noticias, las notas positivas. Esta es la gente que construye país. Desde su propia experiencia, Álvaro Inciso y su Fundación La Luz llevan 20 años ayudando a rehabilitar a personas que han caído en las drogas. En el momento en que por primera vez empecé y acepté que tenía un problema, decidí que si cambiaba de vida y Dios me ayudaba con esto, pues mi vida le iba a dedicar al servicio de las personas que tienen este problema. Este hombre con su equipo de profesionales han llegado a ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. El usuario o el paciente desee el proceso de cambio y esté en la disposición para hacerlo y ya en ese caso nosotros como facilitadores lo que hacemos es venderle las herramientas que necesita. Contamos con capacidad para 700 personas internas. Tenemos niños de 11 años, de 10 años en tratamiento. José Aldán, un joven de 22 años, es un testimonio de transformación. Hoy en día sencillamente Fundación La Luz es un cambio de vida, es un cambio de perspectivas, es un cambio de metas, es reafirmarme como persona. Para él esta fundación ha sido su luz de esperanza. Yo caí en la droga, claro que sí, pero yo estoy cambiando. Yo quiero reformarme, tener mi esposa, tener mi familia, tener una empresa, tener un trabajo. Para ver La Luz solo es necesaria la voluntad de cambio de la DIC. Esta es la gente que construye país. Y de esta forma llegamos al final. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba noticiero senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en arroba velasco luis f o ingresar a la página www.senado.gov.com Gracias Marcela. Hemos llegado al final de esta emisión. Desde Buga nos despedimos en la Basílica del Señor de los Milagros, gran lugar de peregrinación, no solo de la región sino también del país. Gracias a todos por estar con nosotros. Chao. Y despedimos nuestra misión desde el Paseo Bolívar en la ciudad de Cali que desde ya se prepara para vivir en escasos 10 días lo mejor de su feria. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!